Buenas a todos, mi nombre es Eduardo Fernández Luña y soy profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Durante los próximos minutos intentaré presentar brevemente en qué consiste la disciplina de ciencia política, qué ramas existen, qué perfiles, digamos, individuales son los que podrían estar interesados en estudiar ciencia política y, por último, por qué el EPRI, este Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la fantástica Universidad Francisco Marroquín, es la mejor opción. Hablar de ciencia política es hablar de una disciplina con orígenes antiguos y con desarrollos estrictamente contemporáneos. Es verdad que la ciencia política puede ser afirmado que nace con Maquiavelo en el siglo XVI, pero la verdad es que la disciplina explota de una manera asombrosa en la segunda mitad del siglo XX. Es ahí donde surgen un gran número de subdisciplinas dentro de la ciencia política que pueden ser de su interés. Políticas públicas, política comparada, la propia ciencia de la administración pública, el análisis político y económico de las decisiones públicas conforman una serie de ramas que son de gran interés para todo aquel que tenga un perfil ecléctico. Aquel individuo que tenga intereses en la economía, en el derecho constitucional, en el estudio de las relaciones internacionales, en cómo mejorar las políticas públicas de su ambiente social, encontrará en la licenciatura de ciencia política un programa de estudios ideal, porque la ciencia política desde su nacimiento, en la segunda mitad del siglo XX, se ha desarrollado como una disciplina ecléctica y plural. ¿Por qué el EPRI de esta fantástica Universidad Francisco Marroquín es la mejor opción para estudiar ciencia política? Creo que sin lugar a dudas se pueden identificar tres razones. La primera razón es el ambiente, el entorno, el campus de la Universidad Francisco Marroquín, es un lugar maravilloso y encontrarán en este campus un ambiente ideal para estudiar y desarrollar sus estudios de licenciatura a todos los niveles. La segunda razón, que es una razón yo creo importante, es la tecnológica. Esta casa de estudios, el EPRI no es una excepción, se encuentra a la vanguardia de la tecnología y por ello, de la mano de un ambiente fantástico, unas instalaciones y un ambiente físico fantástico, encontrarán las herramientas tecnológicas más avanzadas. Pero la principal razón es la gente, el personal administrativo y el personal docente. Nuestro recurso humano es nuestro mejor valor y en ese sentido el EPRI cuenta con los mejores profesionales existentes en Guatemala para, obviamente, participar en una licenciatura de ciencia política. Espero que después de esta breve introducción se animen a visitarnos y, obviamente, profundizar en el conocimiento alrededor de la licenciatura en ciencia política. Les aseguro que será una gran aventura. Muchas gracias.